Volvemos a hablar de los fondos buitre, Raúl, son 100 expedientes los que van a analizar a puertas cerradas los integrantes de la Corte Suprema de Nueva York, entre ellos el litigio entre nuestro país con los fondos buitres. ¿Cuál es el escenario? ¿Qué posibilidades hay? Esto, recordemos que esto responde a una de las varias instancias en la que está abierto este juicio de los fondos buitres y la estrategia argentina de defensa frente a los tribunales de Nueva York. En este caso, lo que se trata puntualmente, hubo un fallo del juez Grisa el año pasado dictando un embargo sobre los pagos que hace Argentina en Nueva York, es decir, los pagos que hacen los otros buitres que entraron en el canje. Ese embargo fue ratificado por la Corte de Apelaciones de Nueva York el 26 de octubre de 2012. ¿Por qué relato todo esto? Porque la apelación a la Corte Suprema de Argentina es contra ese fallo del 26 de octubre de 2012, considerando, en el caso de Argentina, la argumentación es si hubo un acuerdo de canje con la mayoría de los deudores, el 93%, los fondos buitres no pueden hacer un reclamo por encima del valor que se le reconoce a los otros acreedores. Esto es lo que presenta Argentina ante la Corte Suprema de Estados Unidos y la Corte Suprema lo que tendría que hacer estos días es decir si considera válido el reclamo, si toma el caso o si no toma el caso. Esta va a ser la novedad que vamos a tener en los próximos días, seguramente jueves o viernes, cuando la Corte Suprema diga, tratamos el caso argentino, consideramos que es válido o no es válido el reclamo. Esto sigue, esta pelea en un caso o en otro sigue, le dé validez o no le dé validez el reclamo. Lo mejor para Argentina obviamente sería que le dé validez, considere esto, y si diera un fallo favorable a Argentina diciendo que tiene razón Argentina en su reclamo, probablemente esto pese sobre el resto del proceso en favor de Argentina porque le quitaría argumentación a los fondos buitres. Pero es toda una especulación, si dice que no, sigue la pelea. Digamos, hasta acá es lo que tenemos y lo que se espera ahora como paso inmediato es si la Corte Suprema considera que Argentina está en derecho de reclamar este pronunciamiento final de la Corte Suprema.